A las dos les cuesta bastante desplazarse, aunque las dos también hayan mejorado en ese aspecto de su juego. Magnífico el servicio. A ver si mantiene este servicio. Muy bien, me encanta las dos, tanto una como otra. Muy buena hora. Yo creo y coincido contigo Miguel Ángel en que estos primeros juegos van a ser decisivos. El que consiga tomar ventaja, sobre todo si es de Avenport, va a tener mucho ganado. Y bueno, aquí el sonido de golpe se ha sacado ahí, ha llegado muy cortada. Se van a media pista y abren mucho ángulo. Qué barbaridad. Qué calidad tiene la jugadora francesa cuando las cosas no salen bien. Pero cómo no. Qué bien, Avenport. Cómo ajusta las ruedas a la línea. Vamos a tener que se estaba colocando. Buen servicio. Qué bien. Buen servicio, pero Pierce efectivamente. No le hizo falta. Buen servicio. Intercambio de golpes. Buen servicio. el servicio cientos y puntos sumará de cara al ranking y en la clasificación general vaya arresto vaya arresto que acabamos de ver de un ciudadano decidimos porque si la ha pegado con la caña ha pegado con el marco de la raqueta muy bien la dejada lo intento de nuevo con la dejada Mary Pearce y ya tuvo muchos con Eva Mayoli esperemos que las cosas le salgan mejor con Davenport siempre y cuando esté centrada yo creo que podrá recuperar ese servicio perdido que le va a costar pero no con restos como este no mucho lo está volviendo a la actitud a la que ya lo veíamos con Eva Mayoli que era no alargar los puntos y jugársela al resto muy bien ahora Davenport 15 iguales segundo servicio bien bien Firce otra vez arriesgado con el resto le ha salido bien y recupera al señor que perdió en el juego anterior lo consigue a la primera y desde luego menudo resto no lo podía haber hecho mejor venía con mucha fuerza nada 15 magnífico ahora Mary Pearce buen servicio la derecha listada que coge muchísima velocidad que es muy difícil de volver a ver nosotras otra no sé si ha sido más que bien Firce menudo golpe menudo dos golpes los dos últimos segundo servicio para la estadounidense magnífico el resto injusto esto confirma lo que si fallas el primero con el segundo sabes que tiene que ser bueno para no jugar te lo arriesgas y te juegas ahí a meter la doble falta como ha sucedido en el saque anterior magnífico la dejada ahora de Mary Pearce como ha llegado hasta el final de la pista alguien se da otro resto un saque cualquiera de las dos es casi seguro bueno de nuevo tiene Davenport la posibilidad de romper el servicio de Firce estamos viendo como le sale en muchas ocasiones salvar además el saque bueno el resto ahora fue igual de buena que las ha bien ahora el revés dos posibilidades de romper el servicio para el médico magnífica va Davenport y esta bola es de set bueno no puede haber acabado mejor el primer set para Davenport con un ace consigue ese 6-2 y da la ventaja en el partido en la final si acaso ha tenido más errores no forzados la jugadora francesa magnífico el golpe de derecha de nuevo iguales magnífico el servicio ahora de Mary Pierce de nuevo de nuevo muy bueno el resto otra vez con un segundo saque que haya ganado el punto Pierce directamente 40-15 cuando con las líneas las dos y otra vez desde luego el golpe anterior lo que les ha contestado es que las tres bolas han sido buenas más que buenas bonitas como buenas también este golpe de Jesse Davenport yo creo que ahí quizá Mary Pierce estaba pensando cada una llegar al tiebreak con un set en contra es desde luego muy peligroso sería muy peligroso para Mary Pierce que nos habían ofrecido nuestros compañeros de la televisión americana antes la que se veía muy bien como mandaba Pierce en esa bola que comentabas antes a ver que ahora me ha hecho muy bien muy bien y es que Mary Pierce es una mejor como el marcador que me ha hecho muy bien y bien se fue hacia adelante que me desplazó a Davenport pasándole Davenport yo creo que antes o después lo va a aprovechar que además la estadounidense sí que está ganando sus juegos con bastante facilidad y no pudo y no pudo como tú dices segundo servicio para Davenport buen rezo segundo saque para Mary Pierce bueno bueno problemas para la jugadora francesa en el servicio y de nuevo un resto magnífico de Lindsay Davenport y lo consiguió la americana que hizo con el título de la Amelia Amelia Island y desde luego la ovación es más que merecida porque ha sido muy superior Lindsay Davenport a Mary Pierce recibe las congratulaciones de la